Con tres minutos, Gregor Roos se encuentra en San Borja. Importante información que nos tiene a esta hora de la mañana, amigos. Con esta interesante feria, Gregor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, María Jesús? Efectivamente, nos encontramos acá en San Borja, específicamente en la Sala Paracas del Ministerio de Cultura, donde se está dando a conocer las actividades que se van a desarrollar durante la Semana de la Ciencia, que será del 12 al 15 de noviembre, y durante este tiempo se va a realizar la Feria Perú Conciencia 2015, la feria más grande de Expo Ciencia y Tecnología organizado por Concitec. Lo que estamos observando en estos momentos es al Robot Now, que va a ser una de las principales atracciones durante esta feria nacional, donde incluso se va a desarrollar lo que es Eureka. Eureka es la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología, donde van a participar 200 escolares de las 25 regiones del país. Los jóvenes escolares van a llegar a nuestra capital trayendo proyectos de investigación científica, como por ejemplo el biocombustible hecho con cáscara de plátano. También van a presentar el brazo robótico creado con materiales reciclables. Eso es lo que podemos informar. Y de acuerdo a lo que ha señalado, ha dado a conocer la presidenta de Concitec, Gisela Orgeda Fernández, no solamente van a hacer exposiciones, también van a haber talleres, e incluso va a haber show de magia utilizando la ciencia. Hay que dar a conocer de que esta feria se va a realizar en el Centro Comercial Plaza Norte, en el Distrito de Independencia. Son más de 80 los expositores de diferentes institutos de investigación, universidades y empresas quienes van a participar de la Feria Perú Conciencia. Y también hay que indicar que durante la feria, con conciencia, el público podrá contar con form... va a poder ingresar de manera gratuita y va a poder ver drones que han sido elaborados por científicos peruanos que están siendo utilizados para apoyar en lo que es el tema de la agricultura, para poder monitorear los cultivos y así mejorar la producción. Además, también se van a poder ingresar a la casa caliente limpia que se está usando en zonas altoandinas del país para reducir los efectos de la baja de temperatura. Así van a poder también observar lo que son los robots, van a poder ver cómo trabajan las impresoras en 3D, incluso hay una de estas impresoras que en estos momentos está haciendo un trabajo acá delante de todos los chicos, los jóvenes, incluso padres de familia y científicos que se están dando cita acá en lo que es el Ministerio de Cultura. Esto es lo que podemos informar a estas horas de la mañana desde la Sala Paracas, acá en el Distrito de San Borja. María Jesús. Bueno, Gregoire, más que interesante lo que se viene desarrollando aquí. Estuvimos, fíjate, la semana pasada con algunos de los representantes del Concitec hablándonos de esta interesante feria Perú con Ciencia. Y nos gusta mucho la idea de Eureka porque es una feria además que reúne a más de 200 escolares con mucha creación, con creatividad, con tecnología, con herramientas, Gregoire, para poder sacar adelante sus proyectos. Así que un saludo muy especial a la organización de esta Semana Nacional de la Ciencia Perú con Ciencia 2015 a cargo de Concitec. Bueno, que les vaya muy bien, felicitaciones, gracias Gregoire. Visita por favor todos los salones, los stands, Perú con Ciencia, está Eureka, la Casa Caliente Limpia, una serie de novedades desde San Borja. Bueno, y vámonos a Ucayali porque...